Hoy se cumplió el segundo día de la Brigada de Salud Sonrisas de Vida que lidera la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá. Nuestro periodista Jefferson Montaña nos entrega un completo reporte de cómo avanza esta jornada. Jefferson, adelante. ¿Qué tal María Paula, televidentes? Muy buenas tardes. Los saludos desde el área de cirugía del Hospital María Inmaculada, donde a esta hora continúa el proceso de sonrisas de vida. Me acompaña a esta hora de la tarde Santiago Merchan, él es cirujano plástico y hace parte de esta iniciativa. Doctor Merchan, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Bueno, usted fue uno de los que lidera esta iniciativa Sonrisas de Vida. Hace 11 años inició y usted todavía continúa. ¿Cómo avanza este proceso? ¿Qué se hizo ayer y qué se hizo hoy? Bueno, es para mí un gusto saludar a todos sus televidentes. Les puedo decir de que ayer operamos ocho niños. A estas alturas del día llevamos ya cinco cirugías, la mayoría de ellas por secuelas de labio y paladar hendido y algunas secuelas de quemados también. Bueno, ustedes hicieron la evaluación el día anterior, se presentaron muchos niños, algunos no quedaron, otros sí. ¿Por qué? Evaluamos ayer un total de 82 niños, de los cuales escogimos aproximadamente 36 para cirugía. Los que descartamos es porque o no se les puede ofrecer absolutamente nada desde el punto de vista quirúrgico aquí, por la complejidad de sus patologías o porque realmente no tienen una patología que requiera un manejo quirúrgico como tal. Bueno, ¿cuáles han sido los factores en los pasares de los años en el tema de los paladar hendido, de los labios pleporinos? ¿El tema de las fumigaciones tiene que ver mucho con eso? Yo no puedo decir con certeza si la fumigación tiene relación, lo cierto es que cada vez estamos afortunadamente viendo menos pacientes de labio y paladar hendido en primera consulta. Bueno, ya hoy es el segundo día, ¿qué esperan para el día de mañana sábado? ¿No? Haber concluido con la tarea de haber operado los 36 que escogimos para operar. Estos niños y niñas, jóvenes y adultos, porque también hay adultos en este proceso, ¿cuál ha sido el comportamiento de ellos? ¿Cuál ha sido la patología más concurrente? La más frecuente son el labio y paladar hendido y las secuelas por quemadura, que en el departamento del Caquetá son muy frecuentes por los laboratorios de coca y por muchas otras razones. Esas son tal vez las patologías más frecuentes. Finalmente, ¿qué significa para usted ya continuar usted 11 años aquí en este proceso? Para mí es un placer, yo en conjunto con la Cámara de Comercio diseñamos este programa, esta es mi onceava vez en el Caquetá haciendo este tipo de cirugías y es un placer y un orgullo poder colaborar en esta tarea. Muchas gracias señor Merchan, muy amable y continúe con su proceso de cirugías. Les agradezco mucho, una buena tarde. Bueno, pues era el doctor Santiago Merchan, uno de los cirujanos plásticos que hace parte de este proceso y continúa con el proceso de Sonrisas de Vida, una iniciativa que lidera la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá y también el Hospital María Inmaculada junto con ASMED Salud. Esta es toda la información que generamos desde el área de cirugías del Hospital María Inmaculada. Sigue usted María Pabla con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes.